Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general y en particular. Estoy en un antiguo matadero. Esto era el Matadero de Valencia. Es un sitio emblemático. Mirad qué bonito está ahora. Ahora es el corazón del deporte de Valencia. La sede de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. ¿Por qué os he traído aquí? Porque quería... Bueno, aquí hay gimnasios donde entrenan uno de los mejores deportistas... Bueno, el mejor atleta paralímpico de la historia de España, David Casinos. Entrena aquí, por ejemplo, muchas veces. Y muchísimos deportistas valencianos vienen aquí a entrenar. Mirad, lo grande que es. Por ahí y por aquí. Bueno, y allí hay una piscina. Esto es un gimnasio. Esto de aquí... Varias cosas. ¿Por qué os traigo aquí? Por varios motivos. Primero, porque el mundo de las opuestas deportivas es complejo, ¿vale? A veces es hasta como un matadero. En el que, por culpa de los rojos, nos matan o morimos. Y a veces también está lleno de dimes y diretes, ¿no? Como diría el clásico. Sí que es verdad que... Que además este... Ya digo, al ser la sede de la Fundación Deportiva Municipal, me ha parecido buena idea venir aquí para hablar de deporte. Las apuestas deportivas se componen de dos palabras. Apuestas, que es la parte más del bil metal, ¿vale? Y deportivas, que es la parte más noble. O debería serlo, del deporte. Yo soy un gran seguidor del olimpismo de Pierre de Coubertin. Que muchos de los que me critican a lo mejor no saben ni quién fue el varón de Pierre de Coubertin. ¿Vale? Kittius, Altius, Fortius. Más rápido, más alto y más fuerte. El lema de los Juegos Olímpicos. Y eso estamos intentando. Estamos elaborando una serie de vídeos que van a venir con cartelitos y descripción y cosas así, ¿vale? Muy chulos para el tema del diccionario y para otros temas de consejos. Estamos elaborándolos. Eso, evidentemente, lleva su elaboración, ¿vale? Pero van a ir saliendo. Pero me he venido aquí precisamente por eso. Porque aquí es donde nace todo. En el deporte. Aquí. Vuestra ciudad seguro que también tiene... Llamémosle Fundación Deportiva Municipal o como la llamemos. Seguro. Y el deporte es pureza, es nobleza. Y yo soy, de verdad lo digo siempre, creo en el deporte. Creo en saber ganar y en saber perder. En dar la mano al rival, si ha sido mejor. Eeeh... Incluso aunque haya sido peor. Y ha ganado. Enhorabuena. Punto. Eeeh... Y me vengo aquí para que no se olvide que estamos hablando de deporte. Muchas veces se nos olvida. Muchísimas. Mirad, ¿veis? Ahí el pulmón verde de Valencia. ¿Vale? El río. Todo eso. Y lo digo porque... Es muy importante el tema de los verdes y los rojos. Es primordial. Estamos hablando de apuestas. Pero estamos hablando de deporte. Y hay que conocer esto en profundidad. Nombraba a Pierre de Coubertin y muchos de los que alegremente critican a lo mejor no saben ni quién es el padre del olimpismo moderno. Muchos a lo mejor no saben ni de dónde viene el término maratón. Otros a lo mejor no conocen ni a David Casinos. Contemporáneo, ¿eh? De ahora, no de historia del deporte. O... O a lo mejor no han tenido la suerte de tener a mitos del deporte al lado. ¿Vale? El deporte es otra cosa. Pero sin embargo el deporte tiene cosas feas y sucias. Aunque a la gente le sorprenda y a ver cómo digo esto sin meterme en un lío en esta caseta de aquí o en la de allá no lo sé. ¿Vale? ¿Vale? En esta o en la de allá más atrás está la sede vamos a llamarlo bueno, ahora diré el nombre oficial ¿Vale? Para no liarme que antes llevaba un médico muy conocido que era uno de los médicos de Amstron. ¿Vale? De hecho, siempre se habló en titulares de periódicos y voy a citar textualmente la rama valenciana del dopaje de Amstron. ¿Vale? Aquí Aquí es donde hubieron esas dudas dentro de un sitio tan noble que habla de deporte dentro de un sitio tan puro que habla de deporte dentro de tanta nobleza de tanto esfuerzo de tanta dedicación aquí también ocurría eso. Lo vengo a decir como ejemplo de que en cualquier sitio puede pasar cualquier cosa ninguno estamos exentos de que pase nada ¿Veis? Este es el nombre el complex cultural esportivo la pechina esportivo cultural la pechina ninguno estamos exentos de que pase nada en ningún lado Cuando uno empieza en las apuestas deportivas muchos vendréis por amor al deporte otros muchos vendréis para ganar dinero la mayoría y otros muchos vendréis y creo que la mayoría para ganar un dinerito y tener emoción mientras veis vuestro deporte favorito o a vuestro equipo favorito Los tres motivos me parecen perfectamente lícitos por supuesto no voy a criticar ninguno pero aquel que venga solo a por el dinero yo le recomendaría que se fuera a la bolsa que tampoco es un valor seguro o a un plan de pensiones o a una cartera de inversión o alguna cosa de estas no sé cómo se llaman exactamente no soy un especialista en la materia pero ¿por qué? porque aquí se respira y se vive el deporte no hay otra forma de entenderlo aquí y repito en en que es lo más importante que sepáis en las apuestas las apuestas salen o no salen y tú puedes entrenar muchísimo tiempo y puede ser que no te salga el partido y puede ser que pierdas eso es algo que va con el mundo del deporte pues eso también va con el mundo de la apuesta puede ser que salga o no salga puede ser que todo lo hayas programado muy bien el otro día un soldado me mandaba un plan fabuloso de cuánto se tiene que gastar cada día me dejó impresionado pero a pesar de todos esos obstáculos puede salir mal porque la realidad es esa y repito aquí nadie os va a engañar estas cosas pasan y hay que tener cabeza 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 voy a recuperar mucho la cabeza en esta nueva época ¿por qué? porque la cabeza es fundamental siempre si queremos conseguir verdes o si queremos dejar de conseguir rojos ¿vale? el motivo es fundamental que lo sepáis mucha gente habla de del estudio de de los pronósticos de las horas de los minutos etc que lleva como si eso fuera garantía de algo os puedo asegurar que ya no hablo de futbolistas que entrenan unas horas al día hay gente ahí dentro ahí en la pechina que entrena 7-8 horas al día y a la vez estudian una carrera o a la vez tienen unos trabajos os lo puedo asegurar que conozco muchos casos y además se tienen que pagar viajes los fines de semana al extranjero para intentar llegar a unos Juegos Olímpicos de su bolsillo porque no tienen patrocinadores la vida del deportista amateur es muy dura muy muy dura y se pueden dejar todo lo que tienen y más en el intento y tal vez no salga y a muchos no les sale volviendo al tema de las apuestas lo vengo a decir por una sencilla razón antes de concluir muchos hablan del estudio como un valor seguro muchos hablan de las informaciones privilegiadas como un valor seguro la única cosa segura en las apuestas es que no hay nada seguro nada ni conmigo ni con él ni con el otro nada ni con vosotros mismos nada cuando alguien viene y me dice Javi tengo un método me llevo las manos a la cabeza y digo Dios insisto cabeza 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 y sobre todo además de cabeza gestión de las emociones gestión de las emociones cuando se gana y gestión de las emociones cuando se pierde esta mañana en soldados hemos lanzado tres live los tres han sido acertados os voy a ser honestos llevábamos ya tiempo sin una mañana de 100% vale los lives no estaban saliendo pero han vuelto a salir tres de tres que he hecho alejarme no he tirado lives en cuatro o cinco días he pensado he reflexionado cabeza gestión de las emociones y más cuando hay gente que se fía de ti y que confía en ti insisto el primer consejo de esta serie de consejos no puede ser otro que cabeza 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 entrenamiento duro todos los días pero cabeza 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 en la victoria y en la derrota muy importante un fuerte abrazo y nos vemos ahora de inmediato